La gastronomía yo creo que no es solamente hacer un muy rico plato. Hay varias funciones, está la música, está lo que es la iluminación, lo que es la decoración del entorno, pero apuntamos a hacer cocina moderna de mercado. Nos basamos en lo que hay en el mercado y de ahí partimos a crear plato. Cuando alguien viene a cenar hay que generar un recuerdo, entonces es algo memorable en el momento de cuando uno sirve un plato. La cocina que hacemos es la especialidad, es la cocción de hornos de barro. Cocinamos vegetales, pescados, carnes, aves, muchos vegetales, hongos. Esta temporada para nosotros está siendo la mejor temporada desde que abrimos, hace 5 años. La gente se va muy contenta y hay muchos restaurantes buenos en la zona. Lo que es bueno porque la gente también le permite rotarnos, que vengan todos los días a comer acá o allá. La gente va rotando y en todos lados se lleva buenas sorpresas y come buena comida. Lo que es muy bueno para el Uruguay, para Maldonado, para Manantiales, para todo lo que es la zona turística acá del Este.